Tres sobre las nueve. Hoy está con nosotros la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoya Mendía. Egunon. Egunon Bay. ¿Cómo cree usted que podemos hacer frente a esta amenaza yihadista que cometía este atentado esta semana en París, pero que ha extendido el miedo en toda Europa? Es difícil, porque el terrorismo que no tiene rostro como el yihadista y que se cirnió como una amenaza contra todos los países, sin excepción, yo creo que desde el 11S de Estados Unidos, ¿verdad? Es difícil, pero creo que hay que establecer todos los medios necesarios. Tiene que haber una mayor control y mayor cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de las diferentes policías, de los servicios secretos de los estados, para tratar de prevenir al máximo que ocurran asesinatos y atentados como los que ocurrieron en París. ¿Usted cree que este es un problema de convivencia religiosa? No, yo creo que es verdad que la convivencia religiosa y la convivencia intercultural en un mundo como el que vivimos, donde la globalización nos somete a la convivencia entre diferentes, es un reto al que tenemos que responder todas las sociedades europeas y occidentales, pero este es un tema de terrorismo. Usted, cuando era consejera de Justicia del Gobierno, se implicó precisamente en este tema de las religiones, llegó a tener un gesto en una mezquita que fue el de ponerse el pañuelo, el velo islámico, y ahora que se dice, hay que prevenir ante la islamofobia, ¿usted se volvería a poner el pañuelo? Yo creo que no hay que confundir islamismo con terrorismo. Creo que el islam, igual que el cristianismo, igual que el judaísmo, u otras grandes religiones que hay en otros lugares del mundo, son respetables y sus fieles son personas que respetan los derechos humanos y abogan por una vida en paz y en convivencia con personas que tienen otros credos o que no tienen credos en absoluto, que esa también es una opción. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es combatir el extremismo y el fanatismo y el terrorismo, pero no las religiones. Creo que es una opción personal del individuo, es una de las grandes conquistas de la humanidad, tener su espacio privado para sus creencias o sus no creencias, para entender la vida como uno quiera, y por lo tanto, yo haría un llamamiento al respeto a las religiones. Este fin de semana, los socialistas vascos van a recibir a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. ¿Le ve usted consolidado por fin? Está consolidándose Pedro, claro, sí. Lleva muy pocos meses al frente de la secretaría general, poco más de lo que llevo yo al frente de la secretaría general del PSOE de Euskadi, y Pedro Sánchez ha conseguido algo muy importante y que además se ve en la ciudadanía y se ve cuando hablas con los simpatizantes y los militantes, incluso con los no simpatizantes del partido, que es que a Pedro Sánchez se le escucha. Pedro Sánchez ha conseguido tener la credibilidad suficiente, que es importante en política en estos tiempos, donde la ciudadanía siente una cierta desafección hacia los partidos que hemos estado gobernando el país, y a Pedro se le escucha lo que dice. Y eso a pesar de que le acusan de ocurrencias, como lo del 135 de la Constitución, etc. A mí no me parece ninguna ocurrencia. Creo que el matiz que quiere introducir o que propone Pedro Sánchez introducir para matizar el 135 en nada debe preocupar a aquellas personas que desde Bruselas, aquellos que pidieron y solicitaron que ese 135 fuera modificado en su momento, con este matiz que se quiere introducir, porque es importante también ver el recorrido que ha tenido el ejercicio de la política en España desde que se modificó ese artículo hasta el día de hoy. Y estamos asistiendo día sí y día también a recortes de los derechos fundamentales de los ciudadanos en los servicios públicos. Por lo tanto, tendremos que arbitrar mecanismos para que los servicios públicos y los derechos fundamentales de los ciudadanos estén garantizados. Y además, creo que el marco en el que lo proponemos hacer es un marco absolutamente abierto. Los socialistas estamos proponiendo una reforma de la Constitución, una renovación del Pacto Constitucional del año 1978. ¿Para qué? Para mejorarlo. ¿Por qué? Porque han transcurrido 35 años en España y tenemos muchas experiencias que nos hacen ver que podemos mejorar el funcionamiento de este país. Así que en el marco de esa negociación, ¿por qué no se va a mejorar, introducir un matiz al 135? A mí me parece absolutamente razonable. ¿Esa reforma ha sido vampirizada por el Partido Popular para hacer recortes? El Partido Popular, desde que ha llegado al gobierno de España, no ha hecho más que hacer recortes y agredir a los ciudadanos. Con recortes en la educación, con imposiciones, está cargándose también el estado de las autonomías, que ha sido uno de los grandes éxitos de la Constitución del 78. Yo cuando estaba en el gobierno, el gobierno socialista puso pie en pared e inició un camino que se había olvidado en el gobierno vasco nacionalista anterior, que era interponer recursos de inconstitucionalidad por invasión de competencias. Entonces, estamos asistiendo no solo a una ruptura del pacto territorial en España, sino también a unos recortes profundos en educación, en sanidad. En fin, día tras día vemos en los medios de comunicación cómo los ciudadanos sufren los recortes. Usted decía el otro día que efectivamente hay que tratar de detener la recentralización o las tensiones recentralizadoras que vienen desde el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Eso cómo se puede articular? ¿Con un acuerdo, por ejemplo, con Artur Mas? Es cierto que el gobierno vasco lo ha rebajado, esa posible alianza, pero ¿cómo se puede articular un frente de defensa del autogobierno vasco? A mí me llama la atención que Urcullu prefiera aliarse con Artur Mas en la defensa del autogobierno vasco que con los socialistas vascos, por ejemplo, que supimos defender el autogobierno cuando estuvimos en el gobierno vasco y fue, como te he dicho, poniendo recursos de inconstitucionalidad, siendo inflexibles con el gobierno de España en todo aquello que invadía las competencias de nuestro estatuto de autonomía. Porque el autogobierno lo que nos permite es tener herramientas propias en Euskadi para defender a los ciudadanos vascos y tener unos mejores servicios públicos, unos mejores servicios sociales y garantizarles los derechos fundamentales. Ha aludido usted a la defensa de la Constitución que promueve el Partido Socialista. Yo quisiera preguntarle si los vascos podríamos ser una especie de puente hacia esa reforma con el debate del autogobierno que se está dando en el Parlamento Vasco. ¿Qué papel deberíamos desempeñar los vascos en esas reformas? Bueno, yo como socialista creo que hay que abordar una renovación del pacto constitucional renovando el pacto territorial para mejorarlo y renovando e incluyendo la garantía de los derechos fundamentales en aquellas partes de la Constitución donde no están debidamente garantizadas hasta el día de hoy porque se ve en la práctica que los recortes de un gobierno con mayoría absoluta permite que los derechos de los ciudadanos se vean mermados. ¿Cómo puede participar Euskadi? Pues participando a través de sus partidos políticos. Yo por eso siempre que he hablado de reforma constitucional, de renovación del pacto constitucional, de federalización del Estado de las autonomías, es decir, modificar el título octavo para mejorar el autogobierno, he invitado a que los partidos nacionalistas participen y se comprometan en una negociación de esas características a fondo. Para que se comprometan quizás habría que hacer alguna concesión. Pongo un ejemplo, simplemente es un ejemplo. ¿Recoger que Euskadi es una nación? En la Constitución actual está recogido que Euskadi es una nacionalidad. España está compuesta de nacionalidades y regiones y en derecho constitucional nacionalidad y nación viene a ser similar. Y creo que nosotros no abordamos una reforma constitucional para hacer concesiones a nadie, sino para mejorar la vida de los ciudadanos, para garantizar mejor sus servicios, sus derechos y para que la arquitectura de las autonomías en España no sufra invasiones de competencias como está sufriendo ahora mismo. ¿Hasta dónde llegaríamos entonces? ¿Hasta reconocer algunos derechos sociales fundamentales, por ejemplo, y un blindaje competencial en las autonomías? Creo que es difícil, ahora que no está abierta ni siquiera la ponencia constitucional en el Congreso de los Diputados, porque el Partido Popular ha dado un carpetazo, un portazo a esa iniciativa del PSOE, poner, decir cómo va a poder acabar una negociación de esas características. Nosotros los socialistas tenemos una propuesta, la hemos puesto encima de la mesa. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Esperemos que los demás, cuando esa ponencia se abra, si no es en nuestra legislatura, serán la siguiente, vayan también con propuestas, pero sobre todo con voluntad de encontrar acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos y el funcionamiento del Estado. ¿Qué ofrece Podemos para que algunos votantes tradicionales del Partido Socialista se estén pasando? Yo creo que lo que tenemos que, yo por lo menos soy de la opinión, que más que hacer ofertas o decir que vamos a saltar el poder, como dice Podemos, yo soy mucho más de hacer propuestas a los ciudadanos, propuestas concretas. Y creo que el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez y yo aquí en Euskadi, con el Partido Socialista de Euskadi, estamos haciendo propuestas concretas. Propuesta concreta como la ley de vivienda que tenemos tramitando en el Parlamento y que lo que busca es garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Propuestas concretas como las que hicimos en el acuerdo presupuestario del año 2014, diciéndole al señor Urcullu, oiga, si pacta con nosotros los presupuestos, nosotros no queremos que los ciudadanos se vean afectados por el copago farmacéutico. Vamos a crear una enmienda para ayudar a los que sufren a que no tengan que pagar por las medicinas. O este año que hemos introducido, por ejemplo, una cuestión que me parece muy importante, con el frío que hace hay mucha gente que se tiene que pensar entre comer o encender la calefacción. Bueno, pues hemos puesto una enmienda en los presupuestos para combatir la pobreza energética y que esa gente que no accede a ayudas sociales por otras vías pueda acceder, por lo menos, a pagar las facturas de la luz y del gas a través de esa iniciativa que hemos puesto los socialistas. Yo creo que esas son las cosas que le preocupan a la gente. Y yo, a mí, de verdad, cuando me apunté en política, me apunté por un compromiso político y personal con los ciudadanos y con este país. Y no es una cuestión de más votos o menos votos, sino para qué estamos. ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos? Y yo estoy para ayudar a la gente y para hacer propuestas concretas. Y con eso me voy a partir la cara siempre. ¿Ha leído que Podemos Baraja llamar a sus sedes Casas del Pueblo? Podemos está configurándose como un partido en el que lo que fundamentalmente me sorprende es que no se moja nunca. Hoy he leído en un teletipo que me ha parecido curioso, sobre todo en Euskadi, donde es muy importante, creo, la claridad. Creo que en Euskadi los ciudadanos siempre nos han exigido claridad a los que estamos en las responsabilidades políticas y que digan que ellos no han decidido si van a ir a la manifestación de los presos de mañana, por ejemplo. Y en eso están decidiendo, o están pensando, o están opinando. Pero en realidad no tienen posición sobre nada. ¿Usted a la manifestación de los presos no irá? No. ¿Pero está a favor del acercamiento? Nosotros siempre hemos dicho que una política penitenciaria aplicada con inteligencia y sentido de Estado era absolutamente necesaria y que el acercamiento era una cuestión que había que abordar. Pero está claro que la clave del acercamiento también depende exclusivamente de los presos. Al final es un itinerario individual, es una decisión individual de cada preso. Y creo que yo en muchas ocasiones he reivindicado que los presos de ETA tienen que recuperar su voz y su libertad, que no la tienen, porque no son capaces de decir queremos socializar, queremos reinsertarnos en esta sociedad, queremos vivir en ella y para eso queremos reconocer el daño que hemos causado con nuestra vida anterior y apartarnos de ETA. Si hicieran algo tan sencillo como eso, seguramente estarían en cárceles cerca, estarían en otro grado de reclusión y estarían más cerca de la escarcelación. Pero lógicamente se mantienen en una ortodoxia en la que la izquierda berchale y el entorno de los presos les mantiene. Hoy mismo dicen en un comunicado que ni arrepentimiento ni delación. Pues está claro que no han entendido nada y creo que la izquierda berchale y creo que muchas familias de presos igual públicamente no lo dicen, pero tampoco entienden muy bien cómo la izquierda berchale está en las instituciones, está gobernando instituciones muy importantes de este país y asumiendo la legalidad para estar y sin embargo no permite que los presos de ETA no les deja hacer ese itinerario personal de reconocimiento del daño causado, de voluntad de reinserción, de asunción de la legalidad penitenciaria para iniciar. ¿Usted cree que la izquierda berchale todavía les tutela a los presos? Por el discurso que hacen parece que sí, ¿no? Ayer se emitió un documental en Televisión Española en torno a los años 80 en Euskadi, los años de plomo. En ese documental salía Rafael Vera. A usted la hemos visto recientemente en un homenaje a Santi Broguar, que fue muy comentado su gesto, pero sucede que ese testimonio de Rafael Vera justificando la acción de los GAL, diciendo que la acción de los GAL sirvió para algo, revive viejos fantasmas. ¿Qué ha sentido al escuchar a Rafael Vera? Pues me parecen vomitivas sus palabras. Y además, también debo decir que yo soy secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, miembro del Comité Federal del PSOE, por lo tanto, dirigente del Partido Socialista Obrero Español. Rafael Vera no es nadie en el partido hoy en día. Así pues, creo que eso es también muy significativo. Por eso también decidí ir este año pasado al homenaje a Santiago Broguar y Muguruza, porque especialmente yo era secretaria general en ese momento y no era una ciudadana más. Creo que era importante ese gesto y creo que ningún terrorismo tiene justificación. No se puede matar ni por razón de Estado, ni por ideas políticas, ni como ayer en Francia, por ideas religiosas. Creo que esas condenas son fundamentales. Y eso también es lo que le exigimos a la izquierda berchale que haga. Que condene, que condene todas las violencias, que condene con esa contundencia con la que lo podemos hacer nosotros, que todavía no lo hace. Este mes, Europa está condicionada también por el futuro de Grecia. ¿Ustedes están más cerca de lo que defiende Siriza o de lo que defiende Merkel? Nosotros no somos la canciller alemana, ni somos del partido de la canciller alemana. No estamos en la dirección de la Comisión Europea, ni estamos en la presidencia del gobierno de España. Y nuestras políticas son absolutamente diferentes. Y nuestra apuesta por las políticas económicas en el futuro es totalmente en un camino diferente al que ha marcado Europa en los últimos años, al que ha marcado Alemania y al que está marcando Mariano Rajoy. Por lo tanto, no estamos en la línea de lo que se está haciendo ahora mismo. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene previsto un viaje a Estados Unidos próximamente y va a tener reuniones con responsables de la Casa Blanca y del Fondo Monetario Internacional. Los más críticos dicen que va allí a presentarle sus respetos. No, lo que pasa es que cuando tú aspiras a gobernar España, y yo estoy convencida de que Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente del gobierno de España, es necesario que vayas estableciendo relaciones con aquellas personas que tienen una opinión a nivel internacional y una incidencia en las políticas económicas. Porque si solo escuchan a los que son partidarios de las políticas de recorte y de que se están haciendo y que se están viniendo haciendo en los últimos años, pues no parece lógico que vean otra ventana. Por lo tanto, hay que enseñarles también qué otro camino es posible. Y es necesario que escuchen voces diferentes. Por eso Pedro va allí. Ha mencionado en dos ocasiones el papel del gobierno vasco, el papel del Endacari Urcullu. Los socialistas vascos están con el gobierno, están en la oposición al gobierno. ¿Dónde se sitúa usted? Con los ciudadanos. Yo estoy con los ciudadanos. Lo dije cuando hice mi discurso en el Congreso en el que salí elegida secretaria general. Mi compromiso es con los ciudadanos. Entonces, el Partido Socialista impidió que el gobierno de Urcullu, nada más llegara al gobierno vasco, hiciera recortes. Y por eso impedimos unos presupuestos de recorte. Le hicimos ver que era necesaria una reforma fiscal para tener más recursos. Se dio cuenta de su error. Acordó una reforma fiscal con nosotros. Acordamos medidas económicas, sobre todo de empleo. Porque si miras la ciudadanía vasca, lo que dice claramente es que no ve al gobierno vasco preocupado o capaz de sacar a Euskadi del desempleo, de los niveles de desempleo y de la situación de crisis que tiene. Por lo tanto, es necesario hacer un hincapié especial en las políticas económicas y en las políticas de empleo. Porque es lo que necesita la ciudadanía vasca en estos momentos. Y ahí está nuestro compromiso. En algunas ocasiones acordaremos con el gobierno vasco. Hombre, era claro que era mejor acordar el destino de esos 400 millones de euros que había obtenido de más gracias a la recaudación que había conseguido por la política fiscal nueva con unos destinos concretos marcados por nosotros que dejarle un gobierno que está claro que no se ocupa principalmente de los problemas de los ciudadanos vascos porque está todo el día con la cosa del nuevo estatus jurídico del país vasco o está todo el día a vueltas con la política penitenciaria de la cual no es competente cuando los verdaderos problemas son el empleo, la economía, los servicios públicos. Era importante marcar el destino de esos recursos. Y por eso también escuchamos a los sectores con los que nos hemos venido reuniendo en estos meses y acordamos los presupuestos. Así que yo estoy con los ciudadanos y voy a seguir estando con los ciudadanos. Y donde vea que el gobierno vasco no está tutelando los derechos de los ciudadanos estaré reivindicándolos y criticando al gobierno porque soy oposición. Dividir el voto en los presupuestos no es un ejercicio de lo que algunos llaman vieja política. Pues no sé por qué dicen vieja política. Porque nosotros lo que hicimos fue cumplir lo que yo me comprometí con el Endacario Urcullu que era facilitar los presupuestos. Porque esos presupuestos no son los presupuestos que hubiéramos hecho nosotros en el gobierno, ni mucho menos. De hecho de saque no nos gustaban. Pero por eso también les hicimos un llamamiento especial al gobierno y le dijimos hombre, si tienes ese dinero que sale del Consejo Vasco de Finanzas porque hay más recaudación, destínalo principalmente a estas políticas. Economía, empleo, servicios públicos. El gobierno modificó el anteproyecto y por lo tanto se daban unas condiciones para facilitar porque lo conseguimos mejorar. Pero no es nuestro presupuesto y por lo tanto cumplimos con el acuerdo que yo creo que los acuerdos son para cumplirse. Mi acuerdo era facilitar y yo facilité los presupuestos. ¿Es factible ver después de las elecciones municipales y forales o quizás a más largo plazo un acuerdo de gobierno en alguna institución entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco? Estamos todavía lejos de las elecciones y yo soy de la opinión que primero tienen que hablar los ciudadanos. Esa es la clave. Y nosotros desde luego abordamos esas elecciones con vocación de ganar, de consolidar posiciones y de que nuestra alternativa sea valorada por los ciudadanos y saquemos mejor posición. Por lo tanto, habrá que esperar a ver la foto del día siguiente para ver qué acuerdos se pueden dar. Pero de todas maneras, en este país siempre hemos sido de tradición de acuerdos porque somos un país muy plural donde hemos tenido siempre que acordar con unos y con otros para la estabilidad institucional. Y yo sí soy partidaria de que haya estabilidad en las instituciones. Creo que es importante para que los ciudadanos tengan garantizado una gobernabilidad y una apuesta por las políticas que realmente les van a sacar de los problemas diarios. Una última pregunta. Empezábamos hablando de lo de Francia. Ayer en el Parlamento Vasco fue imposible consensuar una declaración de condena unitaria. La propuesta ha salido de ustedes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que la izquierda berchale a todas luces no parece que está madura todavía para hacer determinados tipos de condena. Nosotros consideramos que lo ocurrido en París era muy grave, que nosotros éramos un pueblo que habíamos sufrido un terrorismo también fanático de corte político, que por lo tanto teníamos una especial sensibilidad y consideramos que podíamos hacer un gesto hacia nuestros vecinos franceses iniciamos a mover un texto y conseguimos el acuerdo de todos los grupos salvo el de la izquierda berchale. EH Bildu no se mostró de acuerdo. Pues lamentablemente lo que pone de manifiesto es que todavía le queda un largo camino a la izquierda berchale que recorrer en estas cuestiones y lo cual nos lleva a tener dudas con respecto a algunas declaraciones que han tenido en los últimos tiempos. ¿Por ejemplo? Bueno, con respecto al suelo ético. No cree que vaya a haber avances en ese sentido. Creo que las palabras son las que son y es difícil cambiar unas por otras, se pueden cambiar, pero al final el contenido de dentro de las palabras es uno, es lo que he comentado antes. Nunca se debió de matar ni por razón de Estado ni por razón política en este país, ni extorsionar, ni secuestrar. Eso es lo que hay que decir, eso es lo que hay que decir. Y doy a bendillas, que recasco. Suri, augur. Las 9 y 26.